En esta segunda parte del año con el CEP número 44 de Educación Física estuvimos charlando con todos los profesores y con el equipo directivo junto con Tato, que es el Vicedirector y acordamos que vamos a trabajar un poco distinto a la primera parte del año vamos a trabajar más en proyectos integrados y bueno, es una manera de coordinar un poco el trabajo de todos los profes del centro y si podemos también con otras especialidades de la escuela primaria y de los jardines de infantes de San Carlos Centro, Norte y Sur y bueno, un poco la idea es esta, es simplificar el trabajo centralizar y tratar por lo menos de dar una respuesta a un montón de actividades también que teníamos nosotros en los otros años como nosotros durante el mes de agosto realizamos Kermé realizamos jornadas por el mes del niño bueno, todas esas actividades no pudimos realizarla y ahora para el mes de septiembre y octubre siempre teníamos planificado las jornadas de vida en la naturaleza, los campamentos, los acantonamientos y bueno, todo eso tenemos que tratar de ajustar y reemplazar por otros proyectos que sean igualmente válidos y bueno, en eso estamos trabajando con los profesores y ya hemos tratado, digamos, de acordar y reemplazar con proyectos como ustedes que estuvimos comentando en otra oportunidad como integrante del cuerpo directivo de la escuela de San Carlos Sur el tema de los afectos mayores Exacto, exacto En relación a eso, este es un proyecto que la Escuela 213 ya viene realizando desde el principio de año pero de alguna manera ustedes, David, se unen, ¿no? con algunas actividades Exactamente, exactamente la idea de este proyecto y del otro que estamos trabajando es tratar de, como decía recién sumar voluntades, coordinar esfuerzos pero tampoco, digamos, exportar la integración de contenidos y áreas sino que cada uno, desde su ámbito desde su institución, desde su especialidad trate de aportar de la mejor manera a estos proyectos en este caso, afectos mayores fue una iniciativa que dijiste ya de la Escuela 213 la profesora Mariela Bertossi está, digamos, enarbolando la bandera de los adultos mayores y hace años que ya viene trabajando en este sentido y bueno, nos invitó a participar de este proyecto y bueno, estamos, del cual estamos muy interesados muy motivados y bueno, estamos con los profes ya armando la planificación del mismo y las actividades que vamos a realizar en relación a este proyecto desde la educación física en todos los niveles y áreas En este sentido, Iti, el objetivo fundamental es que el adulto mayor también mueva su cuerpo así como los niños, ¿no? que ustedes estuvieron sosteniendo bueno, esta bandera también desde el primer día de clases virtual Sí, la esencia de los centros de educación física es la actividad corporal, como dijiste, el movimiento y bueno, lo lúdico y bueno, si bien nosotros estamos focalizados en la educación en la etapa de la infancia que son un sector de la población al cual nosotros atendemos en este momento, con este proyecto queremos también incorporar a un sector que es muy importante de la sociedad, que son los adultos mayores y ver de qué manera, de qué manera podemos relacionarnos e integrarnos y hacer que tanto los chicos como sus adultos mayores, ya sea del ámbito familiar como puede ser su abuelo o otros vecinos o conocidos o amistades que tengan podamos integrarnos en un trabajo conjunto ¿Y llegarán actividades entonces por parte de los profes por parte de los diferentes equipos a los hogares, a través del celular como se viene haciendo hasta ahora? ¿Es así? Exactamente, con los medios que se disponen en este momento tratar de intercambiar, de relacionarnos, de comunicarnos y bueno, en este caso el eje que van a trabajar las profesoras responsables del proyecto que son Mónica, Caro y Nati desde el Centro de Educación Física un poco el eje que está puesto en los juegos tradicionales y bueno, vamos a ver de qué manera podemos integrarnos y llegar a las mejores metas a los mejores objetivos de este proyecto que son el vínculo, revalorizar a los adultos mayores integrar todo lo que es cuerpo y movimiento en las actividades y bueno, en eso estamos trabajando y seguramente para la semana que viene estarán las profesoras brindando las primeras acciones para llevar adelante este proyecto El Centro de Educación Física digamos, bueno, abarca toda la región los profesores y los niveles nivel inicial, nivel primario y nivel secundario también y David, a través de estas actividades y estos proyectos ustedes están marcando una identidad muy fuerte de la institución en la comunidad Sí, la idea es revalorizar el accionar de los centros de educación física como dijiste, estamos en San Carlos Centro San Carlos Norte, San Carlos Sur todas las escuelas de gestión pública del nivel inicial y de nivel primario excepto lo que es nivel secundario ya el nivel secundario depende depende de cada establecimiento la parte de educación física pero igual, la mayoría de los profesores algunos somos los mismos que trabajamos en el centro tenemos horas en secundario así que, y con buena relación con los profes de la otra escuela así que también estamos tratando de integrar las actividades con el nivel secundario aparte porque las resoluciones últimas del ministerio, como vos bien sabrás también lo que enfocan y apuntan a interrelacionar los niveles digamos, el nivel inicial con el primario el pasaje de la salita de cinco primer grado y después el otro pasaje que también tenemos que facilitar que es el pasaje de los chicos de séptimo grado a primer año de la secundaria y bueno, desde todas las áreas estamos trabajando, digamos, en integrar en relacionar y a través de proyectos porque los proyectos tienen un valor intrínseco que es de aglutinar de incorporar distintas miradas las distintas visiones y trabajar, digamos, en conjunto y colaborativo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.